Es verdad que casi todos los días contesto más de 10 o 20 preguntas en el stream Cheto como salgo de diamante, cheto como salgo de platino, cheto soy cartón 5, cheto resistol 4, no pasé tijeritas 3 en el kinder, ayúdame Necesito llegar a Predator antes de que se acabe la temporada La temporada en verdad se va a terminar dentro de 40 días y aproximadamente en el día 20 estaríamos un poco ya aburridos porque no habrá nada de contenido Por aquí lo que nos incumbe es cómo puedo llegar a Predator en menos de los 7 días u 8 que quedan en esta temporada Si, lo que estás viendo en este título no es clickbait, bueno podría ser clickbait para que personas vengan a ver este video Pero no es clickbait porque en verdad te voy a dar todos los consejos que podrían a ti servirte para poder llegar a Predator o Maestro o salir del rango en el que estás estancado A ver que quede claro que un video no te va a ser el mejor jugador del mundo, si no créeme que los más fieles de este canal fueran el top 1 Predator de todos Pero voy a tratar de resolver bastantes dudas que todas las personas tienen al momento de estar jugando ranks y voy a recalcar mucho los errores Si, errores, errores como seleccionar leyendas que no sirven para ni madre, si porque hay leyendas que no sirven para nada y siempre existe el muchacho de los fetiches raros Que la selecciona porque piensa que con esa leyenda va a ser único y especial No recalcaré el error más importante de las ranks es que necesitas un equipo para poder subir de rango mucho más rápido Si no quieres subir de rango con equipo y vas a venir a lardear de que tú eres el mejor del mundo y has llegado a diamante, a bronce y que eres oro 5 O que tú eres el único en la faz de la tierra que ha logrado tocar maestro solo Q o Predator solo Q y que no necesitas absolutamente a nadie para poder llegar a eso Bueno, te felicitamos todos, mira, te aplaudimos Pero sinceramente, este video no es para ti Este video es más para personas que en verdad necesitan la ayuda Que somos manquitos, que somos basura, peor que basura Que bueno, si la basura tuviera basura y esa basura tuviera basura, nosotros seríamos el perro de esa basura Si, somos muy malos Pero no se preocupen, porque al ser un Battle Royale y ser un juego tan situacional, la suerte puede estar de nuestros lados Y podemos subir de rangos bastante, bastante fácil si seguimos las siguientes instrucciones ¿Qué? ¿No te ha sido? Sí, tú, el que sube de rango solo Yo creo que a estas alturas, lo único que has obtenido, en vez de llegar a máster o diamante Creo que ha sido diabetes, de tanto enojo jugar con randoms Así que como primera recomendación, no jueguen con randoms O les va a dar diabetes Comenzamos Lo primero y más importante es la selección de leyendas Y sí, aquí vienen todos los festiches raros a decirme cuál es la mejor leyenda de Apex Y quiero recalcar algo importante No hay mejor leyenda en Apex Legends Porque no hay mejor leyenda en Apex Legends Porque Apex Legends es un juego de equipo Lo que importa aquí es que leyendas se compenetran mejor Dije compenetran Vamos a ponernos un poco serios Las leyendas que deben utilizarse en Apex Legends para jugar ranks no importa qué tipo de leyenda sea Lo importante aquí es que utilices una leyenda, dos leyendas o tres leyendas Que puedan juntar sus habilidades y hacer una catástrofe asesina Te explico rápidamente Si juntas a un Caustic, a una Horizon Y si le sumas a esto un Gibraltar, tienen por seguro que ese equipo se va a cagar en los pantalones Ya que la combinación de estas tres ultimates puede ser bastante catastrófica para un equipo si los agarras desprevenidos Los atraes con el hoyo negro No sé, pero a veces me imagino un culo cuando digo hoyo negro Pero hablando de esto y dejando un poquito de lado el tema de Apex Legends Para ustedes, ¿qué significa el culo? ¿El agujero que tenemos atrás o las pompas? Déjamelo en los comentarios porque es bastante importante saber tu opinión sobre este tema Que podría curar el COVID-19 en estos momentos Continuamos Cuando utilizas la ultima de Horizon para atraer a todos los enemigos Y luego la ulti de Gibraltar para hacerles mucho daño Y también la ulti de Caustic para hacerles mucho daño en esa misma zona Atraídos todos por tu hoyo negro Eso significa que estas tres leyendas se compenetran Y no estamos hablando de un Gumbang Estamos hablando que las habilidades de las tres pueden ser utilizadas Para poder potencializar el trabajo en equipo Y esto es al final de cuentas lo que se necesita en un juego de equipo Y más en partidas ranks o clasificatorias Si quieres fortalecer a tu equipo o aportar más Es más conveniente que traigas una leyenda que pueda aportar de manera significativa Buena química para el mismo equipo Todos pueden hacer diferentes combinaciones de leyendas De hecho, tener combinaciones de leyendas variadas es como hacer desayunos Algunos prefieren los huevos revueltos Algunos prefieren los huevos estrellados Otros prefieren los huevos en la cara Y es muy válido Aquí no vamos a criticar los gustos absolutamente de nadie Pero déjame ser bastante claro con la selección de leyendas Como ya te explicé hace unos momentos Te voy a dar la selección de leyendas que en Kings Canyon funcionan mucho mejor Y que puede ayudarte a sacar puntos más fácil Si al final de cuentas Tú no quieres hacer lo que yo te estoy diciendo Créeme que yo no tengo absolutamente ningún problema El que estará ahí con una neurisma reventada en el cerebro Serás tú Porque pues no quieres entender Sé que no sabes que es una neurisma Investígalo en Google Y la mejor definición de neurisma Que no se ha sacado de Wikipedia Me la pones aquí abajo Va a salir en el siguiente video Va Entonces la pregunta sería ¿Qué leyendas me conviene traer ahorita en Kings Canyon Para poder sacar la mayor cantidad de puntos Hacerlo rápido Y poder subir a Predatoria en menos de 7 días? Te voy a decir rápidamente Las tres leyendas que te convienen De primera instancia Un Octane Un Revenant Y un Great Es la manera más hota Más sucia Y más putrefacta De poder jugar este juego Y más en este mapa Que es demasiado pequeño Pero como dice aquel proverbio chino En tiempos de guerra Cualquier hueco es trinchera Bueno no creo que se No va wey Con guerra nos referimos A los juegos Apex Y con trinchera Nos referimos a los anacletos De todos los enemigos A los que vas a perforar ¿Pero por qué esta combinación de leyendas? Bueno te explico rápidamente Revenant con su ultimate Al volver a toda sombra Tienes mucho menos riesgo De ser eliminado Segunda Octane con su jump Y con el nuevo buff Que tiene de poder avanzar Máximas distancias Con este Puedes hacer push muy locos Rápidamente Y Great Porque pues todo el mundo Quiere tener una Great De hecho esta Great La puedes cambiar por un Gibraltar Para ayudarte en círculos finales Ya que el círculo final Es mucho más lento El último El último Es mucho más lento Y la cúpula de Gibraltar En estas zonas Puede beneficiar bastante Al igual que moverte Con portales de Great Así que las leyendas determinadas Que puedes utilizar De primera instancia Son un Revenant Un Octane Y una Great También puedes cambiar esta Great Por un Gibraltar Pero de preferencia Que se queden El Octane Y el Revenant Que son los que te van a ayudar A poner la picha en la cara A todos los enemigos Bueno si llegaste a esta parte El video significa Que te estoy entreteniendo Y eso me da muchísimo gusto Y de hecho Quédate hasta el final Porque toda la información Que te voy a dar Es de suma importancia Y no ha sido jamás revelada Ajá Si como no Pero no Lo único que tengo que anunciarte En este intermedio de video Es que estoy haciendo Un sorteo de mil monedas De Apex Legends Lo único que tienes que hacer Es irte a mi canal de Twitch Y suscribirte Pero es que chete Tu suscripción cuesta Prime Video Que puedes comprar En Amazon Prime Por 99 pesos Que se te deja suscribirte Un canal completamente gratis Obtienes todos los beneficios Del Prime Y aparte suscribes Completamente gratis El canal Y suscribiéndote gratis El canal Puedes ganar mil monedas A la final de este mes El sorteo será El 30 de marzo En un stream por mi canal Así que pasate por mi canal Suscríbete Y toda la gente Que se suscriba En este mes de marzo Participa por mil monedas Si vemos que hay Muchos más suscritos Pues podemos sortear Hasta dos mil o tres mil Moneditas más Los amo a todos Continuamos con el video Y aquí viene la pregunta Más importante Cheto es que yo No tengo equipo Mira lo único que tienes Que hacer es meterte A Facebook A los grupos más tóxicos Que existen en Facebook Ponerle Ey necesito equipo Pero por favor Que me carguen Porque soy malito Y no se te ocurra Poner ningún clip Porque si pones un clip Automáticamente todos Te van a abordear Y te van a decir Que eres muy malo Y que no debes Seguir jugando a Apex Legends Solamente pon Tu pregunta diciendo ¿Quién quiere jugar conmigo? Y no se te olvide De cambiar tu foto de perfil Por una mujer Tienes que hacer mujer Para que la gente te conteste Si no créeme Que no vas a tener Ningún comentario Ya ya es broma Es broma No se lo tomen tan personal Pero pues Solo estoy diciendo La verdad No ya 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 Si no tienes equipo De hecho puedes buscar Bastantes grupos en Facebook Que no son Pero para nada tóxicos De hecho yo tengo uno Que es comunidad Apex Legends Hispana Que puedes ir para allá Bueno si hay gente tóxica Recuerda que No podemos generalizar Pero puedes intentar Buscar equipo En esos grupos O en otros streams O hacerte amigo de alguien Invitar nuevos amigos Y enseñarles tus videos Para que mejoren juntos Lo importante es que puedas Tener un equipo Y si de plano Tú me dices Cheto es que Yo no quiero jugar con equipo Yo entiendo perfectamente Que estás en la etapa de rebeldía Y que quieres escaparte de tu casa Porque en este momento Tienes 16 años Si yo también quise hacerlo Pero no querer jugar con equipo Un juego de equipo Es como Querer hacer un licuado de plátano O batido de plátano Poniéndole fresas Es súper sencilla la ecuación No se de donde madre Saco estas pinches metáforas A la verga Que las leyendas que te mencioné No son suficientes Y de hecho ustedes juegan Con otro tipo de leyendas Porque tú te quieres poner Mirage Tú te quieres poner Rampart Si tu compa se quiere poner Loba No sirven Que son las mejores leyendas Y tienes los 4K Y con Loba Puedes teletransportarte No sirve Que con Rampart Puedes poner torretas Y bloquear las puertas De las No sirve Que con Mirage Puedes escapar Y puedes revivir a tus amigos Invisible No sirve Bueno Y no es que no sirvan las leyendas De hecho Las leyendas sirven Sí Para ocupar espacios Nada más en Apex Porque actualmente En Ranks No son tan viables Obviamente Aquí alguien me va a poner Pero es que no has visto A Virginator 65 Ese güey llegó A Preactor usando Mirage Claro Es muy válido Virginator 65 Lleva más de 4 mil horas jugando De la basura De la mascota de la basura Y la basura de la basura No es tan viable Que podamos utilizar leyendas Que en verdad No son tan buenas Para jugar En un modo clasificatorio Pero créeme Que después de seguir Estas instrucciones Después de uno o dos meses De practicar Lo que te voy a decir En este video Tú vas a poder ponerte Hasta Blisk Y eso que no ha salido Vas a ver O vas a ponerte hasta Ash Y eso que no ha salido Para poder llegar A Preactor Y hacer un Master Y me lo vas a venir A que escupir en la cara Pero claro Primero pensando En que estos consejos Los debes seguir Para poder mejorar Te pusiste la composición El rango que estás actualmente Y tranquilo 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 No pasa nada Yo fui Preactor Y era malísimo Aquí viene la parte Donde tienes que entender Cuáles son tus fortalezas Algunos tienen fortalezas Apuntando mejor Otros tienen fortalezas Guiando el equipo Y otros tienen fortalezas En cagar en menos de 30 segundos De hecho esta última Es mi gran fortaleza en Apex La gente que ha estado En mis streams Sabe que yo cago muy muy rápido Pero dejando las cagadas A un lado Lo importante es que encuentres Cuál es tu fortaleza Y poder potenciarla al máximo Si tú crees que como jugador Puedes aportar más De manera defensiva Pues llévate una Watson O llévate un Caustic Si crees que tu papel en el equipo Puede ser el soporte El estar a línea media El disparar El ayudar al que va en primera línea Puedes llevarte un Bloodcom Puedes llevarte un Gibraltar O hasta puedes llevarte un Pathfinder Para poder salir de situaciones Más más difíciles Y así tú crees que eres Una eminencia durísima Y que quieres matar a todo mundo Puedes llevarte una Horizon Puedes llevarte a una Raid O puedes llevarte Si quieres hasta Fuse Porque estás bien loco No, no es cierto Fuse no sirve Sí, sí Main Fuse Sí tú Main Fuse Fuse no sirve Discúlpame que te lo diga Para este concepto De trabajo en equipo Fuse no sirve Discúlpame enormemente Por leer tus sentimientos Pero recuerda que esto no es tu culpa Tú puedes seguir siendo Main Fuse Recuerda Cripto tardó solamente Cuatro temporadas Para ser útil en Ranks Puedes esperar cuatro temporadas Para que Fuse sea una bomba en Ranks No te preocupes por eso Yo sé que mis palabras anteriores Les dolieron mucho Decirte que estás en un rango Y si no puedes subir de rango Con la composición que te digas Porque no tienes la habilidad Te digo No pasa nada Te voy a dar el consejo Que absolutamente nadie te va a dar De hecho yo le he dado Muchísimas veces mis streams Pero bueno La gente no me cree Porque a veces les duele más El perder puntos en Ranks Que pagar copel Esto es muy muy fácil Te lo voy a hacer Con una experiencia de tu vida Para las personas Que están viendo este video Si tienes más de tres o catorce años Me imagino que todas saben nadar Si no sabes nadar Preocúpate A usted te pongo un ejemplo De una bicicleta Para que lo entiendas A mí la forma en la que me enseñaron a nadar Fue cuando era boy scout Sí, era boy scout Vendía galletitas Tenía doce años Y no sabía nadar Así que lo que hicieron amablemente Mis compañeros Es aventarme a un lago Y casi ahogar La experiencia fue casi traumática Al punto de que a mis 24 años de edad Hasta este momento Le tengo mucho miedo al agua Y por eso no me baño todos los días Pero al final de cuentas Saben que fue lo bueno Que casi paso ahogarme Y saben que fue lo bueno Que mi instinto de supervivencia Salió a flote O sea Comencé a nadar A ver este ejemplo No es como para que vayas A tirar tu hermanito ahorita A la piscina A ver si nada A ver bro No, no, no Solamente es lo que pasó conmigo Y quiero hacer una metáfora Verga No sé dónde saco las metáforas Y si alguien se mata por este pedo Una disculpa Pero es casi lo mismo Con las ranks de Apex Legends Si actualmente estás en un rango Donde no puedes salir de ese rango Existe la gran posibilidad De hecho no Lo más probable es que seas malo Y no puedas subir de ese rango Porque no tienes la habilidad para subir Ah no mames Sigues aquí A ver tú el que juega solo Bueno tú no subes Porque juegas con random No es tu culpa Tú eres el mejor Porque ahorita va a salir el vato Que wey es que yo soy buenísimo wey O sea no mames A mí me la pelan todos Solamente que juego con puro random Sí, sí, sí Ya sabemos eso Great TTV Lo sabemos Pero regresamos a la metáfora Ese es el chiste De jugar Apex Legends Meterte en muchas situaciones Donde literalmente Quedes tan traumado Por los Mastiff de 114 Bueno no 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 La Mastiff ya está nerfeada Por los láseres de 250 Que te van a meter los enemigos Cuando te acerques a ellos Tanto que tú también vas a acabar Gritando a fucking control players Aunque la persona juegue con control de Atari Pero ese es el punto para mejorar Meterte en muchísimas situaciones de estrés Situaciones difíciles Complicadas Que sea muy muy difícil salir Créeme que si haces esto Durante un mes o dos meses Vas a agarrar un gran nivel En cuanto a la reacción En cuanto al apuntado Y mejor aún Va a poder escupirle en la cara A la gente que actualmente Te escupe ahorita Que el consejo más grande Para resumirte Las artes de estupideces Que acabo de decir Es Intenta jugar Lo más agresivo posible Más que nada en rangos bajos Estás en rangos como Oro, platino O diamante Actualmente con el nuevo Sistema de emparejamiento Que los diamantes Los mete con puro diamante Aprovecha para jugar agresivo Si agresivo Para intentar agarrar De las dreñas a todo el mundo Aunque al final de cuentas Te estaban agarrando de zapes O restregando la riata en la cara As cabrón Que podría pasar Es que te embaracen Pero bueno Ya existen abortos digitales Pero créeme Que si sigues estas instrucciones La primera es un ano dilatado Como de 60 centímetros Y la segunda es que va a ser Proporcional a la habilidad Mientras más dilatado tengas el ano Más vas a saber jugar Esta es la lógica actualmente Que yo mantengo Y por eso es que yo cago En menos de 30 segundos Regresamos al primer superpoder Bueno, es gracias a esto Que ya abordamos dos temas Bastante importantes Bueno, de hecho llevamos como tres La selección de leyendas El no juegue solo El consigue un equipo El si tú eres un rebelde Vete a jugar solo Y si de plano Le pasas este video A un compañero tuyo Y tu compañero te dice Es que yo no me quiero llevar a Revenant Tú simplemente le vas a contestar Bueno, yo no quiero jugar contigo Y chan chan Te evitas el modo tóxico Lo borras de amigos Lo bloqueas Y vas a ver Que como no tiene nadie Con que jugar Va a regresar O se lleva a tu otro compañero Y tú te quedas solo No importa Recuerda que tienes Facebook En Facebook no hay gente tóxica Y puedes conseguir muchos equipos Siempre y cuando tengas tetas Ahora hablaremos de la última parte Que es la más importante Y en la que quiero hacer Mucho, mucho énfasis Y que de hecho Te invitaría mucho A ver mis videos De Analizando Profesionales Porque hablamos mucho más De las rotaciones En este video No puedo explicarte La cantidad infinita Que existen de rotaciones Porque esto es como Es muchísimo Ok Y me da mucha hueva Esto lo mencioné En la primera Academia Apex Que hice De hecho Es una de las rotaciones Más básicas Que existen Y que estoy 100% seguro Que actualmente Con dos años Tras jugar este juego Puede ser que no la sepa De hecho Solo por eso Le quiero poner a este video Estás rotando mal Y te explico Porque Ay que pendejo Configuración Es una configuración Rush Bueno chato ¿Y cómo se posiza Es una configuración Rush? Muy fácil Si llevas a Octane Que tiene habilidades de escape Si te llevas a Revenant Que tiene la sombra Si tienes a Great Que es una habilidad de escape Que normalmente se utilizan leyendas Que son muy fáciles Para escapar de una situación de peligro Significa que tu composición Es Rush Que esto no está claro Así que te lo explico Con dibujos bien culeros Ok Vamos a comenzar Que todas las leyendas Le vamos a poner el 33.33333% Para hacer una equidad En todo esto No importa que el de tu equipo Juegue mejor No importa que el de tu equipo Juegue peor Todos van a tener el mismo porcentaje De acuerdo a sus capacidades Sabemos que en el juego Tenemos leyendas que son soporte Leyendas que son pasivas Y leyendas que son activas Si Y no estamos hablando de Coito Así que hablemos de la composición Que te di ese rato Revenant, Great y Octane Comencemos con Great Great es una leyenda Full Rush Para atacar Para matar Para entrar a salir Y hacer mucho daño Si Como pito de negro Por eso el porcentaje De esta Great es completamente Full Rush Llevamos un 33% Más o menos Un poquito más de décimas Un poquito menos Revenant es una leyenda Que también te sirve mucho Para el ataque Con las sombras Como lo habíamos mencionado Así que ese 33% También se suma Al Full Rush Esta composición que te di Es una composición Full Rush Un 99.999% Full Rush Es la composición que Yo te otorgue en este video Porque siento que es la que Más te puede ayudar a mejorar Con lo que habíamos hablado De meterte en muchas situaciones De peligro De avanzar De matar Y pues mientras más mates Y más te dilate en el ano Pues más vas a mejorar Pero hablemos de una composición Completamente defensiva Sería una composición Con Gibraltar Con Caustic Y con una Great Gibraltar Puede ser una leyenda Como más pasiva Así que le vamos a dar 15% al Rush Y 15% a la defensa Caustic Es una leyenda Full defensa Así que el 33% Va a ser para defensa Llevamos ya casi Un 48% de defensa Y solamente un 15% O 16% Numeritos más Numeritos menos De ataque Y con la Great Que es una leyenda De ataque al 100% Así que tenemos El 33% en ataque 33% de Great Más 16% de Gibraltar Es un 40 y tantos Y luego otro 40 y tantos Del Caustic Y ya tenemos Una combinación Bastante balanceada Pero vamos a meter A tres leyendas Que son un poco más En el uso de la defensa Sería un Caustic Una Watson Y un Gibraltar Que no la recomiendo Actualmente en esta meta Pero bueno Si tú las quieres usar Eres pues libre de hacerlo Tenemos un 15% Porque Gibraltar Es una leyenda Como la mitad Tenemos el 33% De Caustic Y el 33% De Watson Así que tenemos Un poco más de 70 y tantos 82% de defensa Eso va a indicar Que tu composición Es defensiva Dios mío santo Me cansé mucho Explicando esto Pero espero en verdad Haya quedado Lo más claro posible O si no Luego podemos hacer Un video más a fondo De esto Una vez comprendiendo Qué tipo de composición Es la que tienes Si tienes full rush Balanceada o defensiva Es cómo va a ser Tu rotación Muy muy fácil Si tu tipo de composición Es defensiva Vas a rotar Hasta la última zona Desde el primer momento Para poder tener la zona Y jugar dentro de las casas Y tratar de jugar En el mejor terreno posible Si tienes una combinación Que es full rush Vas a tratar de avanzar Desde el primer momento Por todos los disparos Que escuches Y si es una combinación Un poco más media Vas a tratar de avanzar Un poco más A mediana distancia No vas a meterte Tanto a los enfrentamientos Ni vas a estar tanto de lejos Sino que vas a pelear Un poco más A mediana distancia Tratando de sacarle Mayor provecho A tu composición Rotación va a ser Muy importante Para poder determinar Los puntos En tu partida Así que Recuerda Full rush Avanzas por todo Defensiva Rotas hasta la última zona Para ya estar Posicionado Y media Pues tienes la libertad De rotar O no rotar De hecho Las composiciones Que más se recomiendan A veces Cuando estás comenzando A jugar Es una composición media Para que puedas adaptarte Entre full rush A veces rushar Y matar un poquito Y luego también Hacerte un poquito Para atrás Y defender De hecho Es la composición Que casi muchos jugadores Latinos ocupan Al final de cuentas La rotación se va a dar De acuerdo a la composición De leyendas Que tengas Espero que este video Te sirva muchísimo Y que tomes de consejos Muchas cosas Que te dije aquí Si no Pues déjame aquí En los comentarios Que soy un pendejo Bueno pues Ya me lo han dicho mucho Entiendo Los que era No importa No para nada Espero que esto Les sirva muchísimo Y que les ayude Bastante bastante A mejorar Intenté hacer este video Un poco más dinámico Porque llevaba Demasiada información Y pues obviamente No quería amarrarlos Con tanta información técnica También con un poco De chistes bien pendejos Yo sé que no dan risa Pero espero que se hayan Divertido bastante Yo soy Cheto Y pues nada Cuídense mucho Los amo a todos Nos vemos Bye